¿Qué tal muchachos? Mi nombre es Alfredo Morán, soy piloto de parapente, fotógrafo de aventura y pues estamos aquí en Fortín de las Flores, en el despegue del Cerro de las Antenas, un lugar bellísimo para volar, uno de los mejores de México, muy estable, donde se puede volar casi todo el año. Pues también aquí toda la región es un sitio que nos permite hacer vuelos de distancia, muy panorámicos, muy tridimensionales, volar por todos los valles que nos rodean, haciendo muchos kilómetros. Aquí en esta disciplina se llama Cross Country, es un derivado de todo lo que se hace en el parapente y pues consiste en hacer rutas ya sea establecidas o de exploración y cubrir muchísimos kilómetros. En la actualidad el récord de distancia está en más de 650 kilómetros y pues bueno, aquí en México andamos por ahí de los 240, 50 y pues estamos buscando cada vez hacer más distancia, divertirnos mucho más en nuevos sitios y pues obviamente también tomar muchísimas fotografías, no solo pues de uno mismo, sino de todos los amigos que de repente vienen a visitarnos de todo el mundo. Afortunadamente hoy estamos en un momento donde tenemos unas condiciones de vuelo bellísimas, vamos a aprovechar para hacer un vuelo de distancia hacia el pico de Orizaba y pues hoy nos acompaña gente de País Vasco, gente aquí de Orizaba, de Fortín y pues bueno, vamos a ver qué tal nos va en el vuelo de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!